Un martes en donde hay mucha mucha información y en donde hay patria, sí, ya se habla de que comenzarán los estudios para la vacuna patria, esta vacuna mexicana que la que en realidad tiene muchísima fe en México, el gobierno mexicano le tiene mucha fe, una fe que incluso hacen la comparación, como si con la vacuna patria pudieran ya ir regularizando un esquema de vacunación, pero ojo, esto no los vamos a saber hasta que se terminen los estudios, hasta que lleguen a la fase 3, se apruebe su uso de emergencia, como se hizo con todas las demás. Pero como yo no soy experta, mis amigos, tenemos que hablar de estos y muchos más temas con los expertos y por eso le agradezco muchísimo la paciencia y la espera al doctor Héctor L. Frisby, porque aunque yo sé que se nos duerme temprano porque mañana se despierta temprano, hay muchas preguntas que ustedes me han estado haciendo y otra vez tenemos el tema de exceso de muerte, que es a lo que han preguntado muchos, y hay también estas variantes que están atacando a la población más joven, así que vamos a tener que hablar del tema y yo saludo con muchísimo gusto, como todos los martes, al doctor Héctor L. Prisby, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Me duermo temprano, sí, es que me despierto entre 3 y 4 de la mañana, entonces sí tengo que dormirme temprano, como pollito. Yo sé, doctor, ya estamos a punto de darle con todo esto, ya la arrollamos desde acá. Aquí apenas son las 9 y 20, entonces ya está, me tomé un cafecito para aguantarles el paso. Ay, ya estaba yo con el pendiente, yo como vivo en horario de centro, yo así, se tiene que hablar. Pues vamos a entrarle, vamos a entrarle al doctor. Tenemos todavía, tenemos temas, tenemos temas, y quisiera empezar con el tema de las variantes. Tenemos este pensamiento de que el COVID solamente está afectando a los adultos mayores o a las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, pero hay variantes que ya están atacando mucho más a la población más joven, y aquí creo que viene una problemática porque hay mucha confianza en este sector, que es el que sale de vacaciones, el que anda mucho más desprotegido, el que vemos en romances en la calle, en romances en tiempos de COVID. Entonces, doctor, ¿qué pasa con estas dos variantes? ¿Qué tan peligrosas son? ¿Cómo las entendemos? Bueno, no tengo nada en contra de los romances, antes de que vayan a decir algo. Bueno, es muy importante, saquen su cuaderno y anoten, porque esto que vamos a platicar hoy va a ser el tema dentro de dos o tres semanas en la plática del martes, van a ver, y va a ser el tema de plática porque van a pasar cosas muy interesantes. La primera es que hay dos variantes, una es conocida como la variante brasileña, que es la variante P1, P de Pedro 1, y es la variante brasileña, o hay quien le dice por sus características, que es muy parecida a la de Inglaterra, le dicen la variante Bolsonaro, para hacer una hipérbola y pegarle. Ya ven que ni les gusta eso de utilizar la salud pública para pegarle a los políticos. Y entonces, la otra variante es la variante de Londres, es la variante B117. Esas dos variantes tienen una característica muy importante. A los virus hay que medirles dos cosas muy importantes. Una es el R0. El R0 de la transmisión de una epidemia, una pandemia por un virus, es cuántas personas se van a infectar de una persona infectada. En este caso, SARS-CoV-2 es de tres, es decir, una persona infectada infecta a tres. Ese es el R0. Y después hay otra cosa que hay que medirle a las pandemias, que es el SI. El SI es el intervalo de la serie. Y eso lo que mide es el tiempo que pasa de que una persona se infecta a que la otra persona empieza a presentar síntomas. Entonces, ese tiempo que pasa ahorita, y todos lo hemos oído, saben que hay que esperar 10 a 14 días de que se fueron estos insensatos de vacaciones de Semana Santa a ver cuántos van a salir infectados. Entonces, el SI de SARS-CoV-2 es más o menos como 10, 14 días. Las variantes P1 y B, 117, tienen un intervalo de la serie, un SI, de 3 a 5 días. Es decir, esos tres pacientes que se van a infectar del paciente 1, ya no se van a presentar en 10 días. Se van a presentar de 3 a 5 días. Imaginen en su cabeza cómo se va a ver esa curva. Así. Entonces, va a haber un pico. ¿Cuándo van a llegar esas variantes a México? Ese es el reto. En México no se hace secuenciación viral habitualmente. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver que en algún sitio de México van a empezar a incrementarse los casos exponencialmente. Entonces, irán y harán la secuenciación viral. Y dirán, oigan, sí, ahí ya hay P1, ahí ya hay B117. Llegó hace una semana. Y entonces, en ese momento se tendrán que hacer las medidas de contención. ¿Qué otra característica tienen estas dos variantes? Estas dos variantes tienen la característica de que atacan personas de la tercera y la cuarta década de la vida. La tercera década de la vida va de los 20 a los 30. Y la cuarta década de la vida va de los 30 a los 40. Es decir, ataca gente mucho más joven y se incrementa el número de casos que necesitan hospitalización. Y es por eso que yo pienso que en unas tres semanas se va a estar hablando en el martes de la salud de lo que ya se está hablando en Canadá, se está hablando aquí en Estados Unidos y lo contemplaron también en Europa y lo están haciendo. Las vacunas, los esquemas de vacunación de dos dosis, va a ser preferible mejor poner una dosis a más personas, bajar la edad del grupo de personas a los que se está vacunando para que se expanda el número de personas y de esa manera se disminuye la velocidad del desplazamiento de los casos y se disminuye la posibilidad de que se presenten picos que rebasen la capacidad hospitalaria. Y además, que no es porque se desprecia los grupos de alto riesgo, que eran grupos mayores de 65 años, en fin, pero es mucho más grave desde el punto de vista productivo para una nación que una persona de 25 años, de 35 años, de 40 años, pierda su capacidad laboral o incluso muera porque se pierden años de productividad, años de producción económica. Entonces se van a tener que modificar los esquemas de vacunación como ya se está haciendo en Canadá, como ya se está haciendo aquí en Estados Unidos para que se alcance un mayor número de personas. Mucha gente va a decir, bueno, eso es grave porque no se va a acabar, no se va a alcanzar la eficacia del 98% y tal. Acuérdense que con una sola dosis, con una sola dosis, todas las vacunas que tenemos de dos dosis alcanzan una eficacia entre el 60 y el 70%. Eso no es malo. Si consideran nuevamente, les repito, que la vacuna de influenza tiene una eficacia de 56 a 58% y es considerada una buena vacuna, entonces no estamos tan mal. Estamos incluso como 10 puntos porcentuales mejor con una sola dosis de la vacuna. No es lo ideal, no es lo que se planteó en el protocolo original, pero recuerden, los protocolos de vacunación se van modificando con nuevas enfermedades como esta, dependiendo de cómo se van desplazando las pandemias. Entonces que no se sorprendan y recuerden que lo escucharon aquí para cuando digan, sí, claro, eso lo oí hace tres semanas. Es muy probable que se vayan a modificar los esquemas de vacunación, que se baje la edad de las personas que se tienen que vacunar, porque ya van a llegar a México las variantes P1 y B117. Ahora, doctor, ahora que me están mencionando esto, la pregunta que hacen ya y empiezo a ver acá es que, pues, ¿cómo vamos a hacer este ajuste en México, este esquema de vacunación, este ajuste, cuando todavía no tenemos todas las vacunas? ¿Qué tan complicado sería, al menos aquí en México, vamos a traducirlo para acá, hacer estos ajustes? Miren, en México tengo entendido que ya vacunaron como a nueve millones de personas, casi diez, están muy cerca. Así es. México tiene 125 millones de habitantes, de los cuales yo creo que son elegibles para ser vacunados por opción, porque hay gente que no se quiere vacunar, y por edad, alrededor de 95 millones de personas. México ya vacunó al 10% de la población objetivo. No va mal México. Ojalá fuera mejor. Digo, ojalá hubiera mucho más gente vacunada. Pero ustedes pónganse a pensar que van a llegar mucho más vacunas, van a llegar como cinco o seis millones de vacunas en el próximo mes. Esas pueden ser para completar segundas dosis de personas que ya se vacunaron, o pueden ser para darles a más personas y aumentar la capacidad. Entonces ya van a tener como 16, 17% de la población. México no va mal. México va bien. O sea, miren, compárense por ejemplo con Nevada, el estado de Nevada aquí en Estados Unidos. Las Vegas va a iniciar la vacunación este próximo viernes. Nadie se ha vacunado en Las Vegas de la gente que vive ahí. Entonces tengan un poco de perspectiva internacional. Yo sé que les gusta, tirarle, y está bien, exíjanle al gobierno. El gobierno está para que le exigan. El gobierno no está para que les echen porras. Es su obligación. No están haciendo ninguna gracia. Pero no va mal México. Ahora las preguntas, porque ya voy a empezar a meter preguntas entre los temas. Las de mí no la contesto, porque ya... Son muchas. Son muchas. No, no, no. ¿Quieres entrar con eso? No, no, me dan náuseas. Mire, doctor, vamos con las que sí, con las que sí. Dice Lupita Zarate que su abuelita tiene una duda de que le hayan puesto la primera dosis. ¿Qué pasaría si se pone tres? Si se pone tres, nada, no aumenta la... No aumenta. No es acumulativa la inmunidad. Lo más probable es que como ella ya va a estar sensibilizada por la primera y la segunda vacuna, cuando se ponga la tercera va a tener muchos síntomas, efectos secundarios, y su inmunidad no va a incrementar. Entonces no tiene ninguna... Los beneficios potenciales son nulos y los riesgos potenciales son importantes. Nos dice aquí Patricio Rangel, ¿cuánto dura la vacuna Pfizer? ¿Cuánto dura? Supongo que están preguntando que cuánto tiempo va a ser efectiva. Fíjense que los cálculos son... El marco de referencia es el virus de la influenza. Hemos comparado cómo presenta variantes y mutaciones. El SARS-CoV-2 comparado con el virus de influenza y el SARS-CoV-2 presenta mutaciones cinco veces más lento que el virus de la influenza. Porque recuerden, creo que se los expliqué aquí, la manera de replicar el material genético en SARS-CoV-2 tiene algo que no muchos virus RNA tienen. Tiene algo que en inglés se llama proofreading, prueba de lectura. ¿Eso qué significa? Que cuando un virus saca una cadenita de material genético para su siguiente generación, pasan por una aduana y eso lo lee. Y si no está muy parecido o igual al original, lo desecha. Eso no lo tienen los virus RNA como los virus, el virus de SARS-CoV-2. Habitualmente los virus RNA son virus muy torpes desde el punto de vista de replicación genética y presentan muchas mutaciones. Aún así, SARS-CoV-2 en este momento histórico, desde que lo identificamos originalmente, debe llevar entre 70 y 90 mil mutaciones. Son muchísimas las que ha presentado, pero son pocas las variantes relevantes. Y cuando una variante tenga una relevancia biológica muy importante, que tenga una mortalidad geométricamente significativa, que tenga un R0, que en vez de ser de 1 a 3, sea de 1 a 10, en ese momento ya no le llamamos variante. Ya le llamamos cepa. Lo ascendemos de categoría por su relevancia biológica. En este momento ninguna variante tiene ese mérito todavía. Acá nos pregunté. Para contestar la pregunta. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si el virus de influenza hace que se necesite una vacuna diferente cada año, esta es muy probable que sea cada cinco años. Esa es una pregunta que nos venían haciendo ya también desde hace algún largo tiempo. Pero ahora vamos con otra. Una persona nos dice Hilda Pacheco. ¿Y qué pasa si se pone solo una dosis? ¿Qué tan protegida está? Acuérdense. Cuando se pone una sola dosis, se alcanza una eficacia aproximadamente del 65%. ¿Cómo se calcula eso de la eficacia? ¿Eso significa que tengo el 65% de protección y tengo el 35% de riesgo de enfermarme? No. Eso significa que si se enferman, si se infectan y se enferman, el tamaño de enfermedad que les va a dar es del 35%. Es decir, les va a dar un tercio de la enfermedad. Entonces probablemente tengan un poquito más de moquitos, un poquito más de fiebre, pero no se van a enfermar como para llegar al hospital o como para llegar a terapia intensiva o como para morirse. Necesitarían ser personas con un estatus de salud muy malo para que con ese 35% de infección se complicara, no tuvieran una enfermedad grave. Eso es lo que significa. Entonces con una dosis alcanzan el 65-70% de protección y con las dos dosis es que alcanzan esas maravillosas cifras de 96, 98, 100%. Acuérdense, acuérdense que lo dijimos, lo dijimos aquí, lo he dicho en otros programas y no he oído a nadie que lo haya dicho. Entonces acuérdense, las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Así va a ser la clasificación de las vacunas. Cuando hablemos de una vacuna en 2, 3, 5 años, van a decir, esta vacuna es post-COVID. ¿Eso qué significa? Que un 60% de eficacia es malón. Tiene que ser como del 80% del esquema completo o mayor. Porque, les repito, la vacuna de influenza es considerada una buena vacuna y su eficacia es del 56, 58%. Ahorita, si ustedes salieran con una vacuna para COVID-19 y dijeran, no, es buenísima, tiene el 60% de eficacia, la tiran a la basura. Nadie se la va a querer poner. Van a andar diciendo lo que andan diciendo ahorita. Es que la China nada más tiene un 80% de eficacia. Pues oye, pues está buenísima. Está buenísima. Díganle a los peruanos si no la quieren. No, hombre. ¿Para qué nos ponemos en eso? No, hombre. Van a decir, sí, deme todas. Hay hasta memes que ya hacen al respecto justo de ese tema. Ahora, acá voy con una pregunta. Gus Mendoza, y gracias por los 5 dólares de superchat que nos mandas. Si yo y mis papás ya estamos vacunados, ¿nos podemos reunir con personas que estén vacunadas sin que haya peligro de enfermarse? Y claro, exactamente. Ahorita las reuniones van a ser de vacunados con no vacunados. Que bueno, pues las vacunaciones, las reuniones van a ser del instituto de los adultos en plenitud, ¿verdad? Este van a ser puras reuniones de bastoneros, ¿no? Este. Van a ser muy divertidas. Exactamente. Sí. Entonces van a bailar con los ojos. Pero sí, sí, claro. Esa es una de las ventajas que va a haber. Si se hacen reuniones de personas que ya están todos vacunados, pues bueno, este es muy difícil que se puedan enfermar. Es prácticamente imposible que se puedan enfermar entre ellos. Acá nos dice Hugo Salgado, ¿qué calidad podría llegar a tener la vacuna Patria? Que es una vacuna, de hecho, de la que se habló hoy, que ya va a iniciar sus procesos de prueba. ¿Qué tanta confianza se le puede tener a la investigación mexicana en tema de vacunas? Toda la confianza. Recuerden que hace 30 años, hace 30 años, Virmex, Biológicos y Reactivos de México tenía la división que hacía las vacunas, que es esta que ahora está haciendo la vacuna Patria, y México exportaba vacunas a 20 países del mundo. México era un líder en programas de vacunación y prácticamente la división de vacunas se terminó en Virmex en el año 2009, en la pandemia de influenza, que se pidió un préstamo para hacer la vacuna de influencia del H1N1, y México pidió un préstamo justamente para hacer la vacuna de mil millones de pesos para hacer la vacuna, para desarrollarla, y ese dinero nunca se supo en dónde quedó. Y se desarrolló la vacuna. ¿Dónde quedó la bolita? Y se cerró la división de vacunación. Investíguenlo, googlea, investigue eso. En 2009, mil millones de pesos de préstamo para la elaboración, desarrollo, lo que se llama investigación y desarrollo de la vacuna para H1N1. No se hizo absolutamente nada y nadie supo dónde quedó ese dinero. Aquí nos pregunta Evelia que por qué se dice que no nos vacunemos. Yo no sé quién dice, verdad, mi querida Evelia, porque aquí decimos exactamente lo opuesto. Pero dice Evelia que por qué hay tanta desinformación al respecto, que qué contienen las vacunas. Las vacunas, depende de qué vacuna estén hablando. Aquí hay muchas vacunas. Estas vacunas COVID están utilizando diferentes técnicas que no son nuevas. Acuérdense, la técnica que más le genera inquietud a la gente son las vacunas RNA. Las vacunas RNA se han estado ensayando y utilizando hace más de 12 años para 12 enfermedades, HIV y malaria. ¿Por qué no se han desarrollado plenamente y por qué no están disponibles en el mercado? Porque no había presupuesto y no había suficientes pacientes para hacer fases 3 numerosas y representativas. En biostatística, cuando no tenemos suficiente número de pacientes, decimos que el poder de la investigación no es bueno. El poder es directamente proporcional al número de casos. Entonces, como no teníamos suficiente dinero para hacer investigación, no se habían acabado de desarrollar las vacunas RNA. Y ahí les va otra primicia. Al final de este año van a ver que va a salir al mercado la vacuna para HIV y la vacuna para la malaria. ¿Por qué? Porque la técnica, la estructura científica para desarrollarlas es exactamente igual que la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Y entonces se va a avanzar mucho en el conocimiento. Y entonces ya se va a tener la certeza de que sí funciona la vacuna. Y entonces va a salir al mercado la vacuna de HIV y la de malaria. Y todo eso va a ser con base en la experiencia que se está ganando con estas vacunas. Pero las vacunas son seguras y efectivas. No se vayan con la finta de lo que dicen por ahí uno que otro mamarracho. Ahora aquí. Doctor, aquí hay una persona que nos dice que es de Las Vegas, Raph, que ya lo vacunaron y que ya le aplicaron las dos dosis. Hace dos meses en Las Vegas nos está diciendo esto. Ok, perfecto. Entonces, digo, yo tenía la información equivoca. Aquí, justo para irle actualizando con esto, hay varias preguntas que me han hecho y ya voy viendo que hasta llegaron los que dicen que nos van a cambiar el ADN con las vacunas. Así que entrando en polémicas que ya hemos debatido, el tema del exceso de muertes sigue siendo una disyuntiva muy polémica. Que yo veo que todavía hay gente como que no lo termina de entender a qué se refieren o por qué hay cifras. Por ejemplo, el Inegi, no? Que reporta más de trescientas mil y la Secretaría de Salud que sigue reportando menos. A qué se debe y de qué hablamos cuando estamos viendo exceso de muertes? Ahí les va. Saquen su cuadernito y saquen la pluma. Ahí les va. Exceso de muerte tiene tres sinónimos. El exceso de muerte se conoce como desplazamiento de mortalidad, que es el término más aceptado. Por qué? Porque nos habla de que se desplaza, es decir, es un movimiento, es un proceso dinámico. El exceso de muerte es algo cuantitativo y nada más hablamos de un número y eso nos llama mucho la atención. El otro se llama exceso de mortalidad y el otro es la tasa de exceso de muerte. Esos son esos son los términos que se utilizan como sinónimo que significan lo mismo. Cómo es este desplazamiento de la mortalidad? Cuando nosotros tenemos fenómenos atribuibles, que son fenómenos ambientales, excepcionales y extraordinarios, nosotros vamos a observar un número de incremento de muertes comparado con los tres años anteriores. Nosotros tenemos una pendiente. Acuérdense la fórmula esta que todos ustedes estudiaron en la secundaria, que seguramente se la saben de memoria. Y igual a MX más B, en donde la M es la pendiente. Entonces todo eso se estudia y se ven los números totales. Estos fenómenos ambientales pueden ser fenómenos meteorológicos como olas de calor. Es decir, hubo una onda de calor fuera de lo normal en Chihuahua o ahora las temperaturas que está viendo en Mérida. Por ejemplo, ayer la ciudad de Mérida fue la ciudad más caliente de todo el mundo. Tenía una temperatura de 47 grados centígrados. O las de frío, o sea, hay fríos inusuales y entonces esto hace que la gente muera más por diferentes causas. La tercera causa son la forma chiquita y local de una pandemia, que es un brote, un brote de dengue en Guanajuato. ¿Sí han oído eso? O una epidemia, que es cuando ese brote ya se extiende a un territorio más grande. O una pandemia. Esos son los factores que pueden causar un exceso de muerte. Las tasas de exceso de muerte incrementan el número de personas que mueren en un ciclo de años, que se mide en años, son 52 semanas. Sin embargo, no todos están relacionados con este efecto ambiental. Por ejemplo, el año pasado es muy probable que hayan muerto muchas personas porque se les difirió la cirugía, porque tuvieron un infarto y decidieron no ir al hospital porque les daba miedo, porque se restringió mucho los servicios de salud, porque se les retrasó la cirugía. Y entonces se les rompió un divertículo en el colon, entonces les dio sepsis y se murieron. ¿Por qué? Porque los servicios de salud estaban prestando atención a los pacientes COVID. Y entonces hay algo que en biostadística se llama el efecto de cosecha. ¿Qué es este efecto de cosecha o harvesting, como se dice en inglés? Que al final, cuando se acabe esta pandemia, se van a tomar los números de cifras de muerte, de exceso de muerte. Es decir, se va a tomar el valor cuantitativo, es decir, el número de personas que murieron. Y se va a depurar y se va a identificar qué personas realmente murieron de COVID y qué otras personas murieron por casualidad en ese mismo ciclo, probablemente relacionado por el desplazamiento de atención médica, probablemente por el temor por ir a un hospital. Y entonces el efecto de cosecha es algo que disminuye significativamente la cantidad de personas que se ven como exceso de muerte. Entonces, las personas que están diciendo ahorita en los diferentes medios que el exceso de muerte significa que todos esos murieron de COVID, solo hay dos opciones. La primera, que me parece que es la más decente, es que no saben de lo que están hablando. Y la segunda es que están manipulando la información para hacer una hipérbola y pegarle al gobierno como habitualmente le gusta a algunas personas. Es decir, yo no defiendo a ningún gobierno, pero hay algunas cosas criticables de este gobierno y de las estrategias como de cualquier otro gobierno, pero no eso. No eso y no confundiendo a la gente, eso es una bajeza y una vulgaridad y no se debe hacer. Y pues bueno, la gente que decide sacar libros o hablar o dar conferencias, hablando de exceso de muerte como una cifra neta y decir todos estos que murieron, eso es lo único que exhibe es su ignorancia o su perversión. Pues doctor, yo le agradezco mucho que nos explicara esto. Aquí la gente incluso está diciendo que la hipérbola tiene asintontas. Ya empezaron algunos, muchos comentarios al respecto. Muchas personas también aquí dicen, como Lulu Ríos, muchas personas fallecieron de un infarto y les pusieron que fallecieron de COVID. Aquí hay varias personas que incluso Francisco dice cierto, tiene toda la razón lo que dice el doctor y también Fernando Prado nos dice que bueno que se aclare una y otra vez lo del exceso de muerte, porque hay cierta odontóloga experta en salud pública que se la pasa diciendo que ya va más medio de millón de muertes por COVID. Para cerrar, hay preguntas que me vienen haciendo y no quiero perder la oportunidad porque me dice Jonathan Zamora Tapia que su mamá está enferma de gripe y que mañana le toca la segunda dosis, que si se puede aplicar la vacuna. Que se la ponga, recuerde que es recomendable que se tome paracetamol 30 minutos antes de ponerse la vacuna y eso va a disminuir la intensidad de los efectos secundarios de la vacuna. Recuerden la segunda dosis, como ella ya está sensibilizada y ya tiene algo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, los NAPS, esos anticuerpos neutralizantes desencadenan una reacción y una producción elevada de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y esas citoquinas, así se llaman esas sustancias, desregulan el centro térmico en la base del cerebro y hacen que a la gente le dé fiebre. Esto se puede moderar y atenuar tomando acetaminofén o paracetamol, una tabletita de 500 miligramos antes de 30 minutos antes de recibir la vacuna y pueden tomar una tableta de estas cada 6 horas. Si gustan, los únicos pacientes que no pueden tomarla son pacientes que tengan problemas de hígado, problemas de función hepática. Y para cerrar aquí, es una pregunta que ya había y qué bueno que me la recuerdan, que ¿por qué se dice que no se quiere vacunar a los médicos que están en huelga? ¿Usted qué opina, doctor, sobre este esquema de vacunación en donde a los doctores que no están en esta primera línea los han estado dejando para cuando les toque? ¿No? Doctores que están en la primera línea y que están mucho más cerca del COVID son a los que están vacunando, pero hay otras especialidades a las que están dejando fuera. Como doctor, ¿qué opina de esto? No entiendo por qué esa estrategia la están haciendo en México. No la entiendo. La verdad es que yo no acabo de entenderla porque, miren, los médicos y los odontólogos que están viendo pacientes COVID son todos. Porque recuerden que el 80% de los pacientes COVID son pacientes asintomáticos. No lo saben. Entonces, toda persona que está expuesta a otra persona a una distancia de menos de un metro y medio por más de 15 minutos en un espacio cerrado está potencialmente expuesto a un paciente infectado por COVID y se puede enfermar. Entonces, no entiendo esta estrategia. A mí me parece raro que la estén politizando, jerarquizando socioeconómicamente. A mí me parece un error. Hay que ser muy respetuosos con la salud pública. Muy, muy respetuosos. ¿Y qué médicos y qué odontólogos están viendo pacientes COVID? Todos. Solamente los médicos que se dediquen a administración o este tipo de cosas. Bueno, pues si viajan en el metro, en el metro se van a exponer a pacientes COVID. Pues le agradezco mucho, mi querido doctor Frisby. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde le pueden mandar mensajes? Hay mucha gente que yo sé que ya llega y lo busca en Twitter. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿También en YouTube? Me llamo Igualito. Igualito. Yo no me cambio el nombre. No me ando escondiendo de nadie. H. L. Frisby. Hector L. Frisby en YouTube y en Twitter. Ahí me pueden encontrar. Y yo habitualmente les contesto. Si me hacen el favor de preguntarme de manera respetuosa. No me preguntan cuestiones políticas. No me preguntan cuestiones personales, ni de dentistas, ni de cosas así. Porque no se las voy a responder. Hay muchísimo de qué hablar de salud pública como para estar perdiendo el tiempo con personas insignificantes. Entonces, hay que hablar de salud pública. Hay que educarnos mucho. Y para que para la siguiente pandemia, porque la va a haber, estemos mejor preparados. Eso es todo. Me quedo, doctor Frisby. Nos vemos el próximo martes y le agradezco muchísimo. Les mando un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.